... Cuando hace unos tiempos ya veníamos pensando aquí en San Rafael, digo, hemos estado compartiendo con ustedes en los distintos medios la ocupación y la preocupación sobre lo que iba sucediendo en San Rafael. En ese marco entendemos claramente que hay un montón de instituciones que de una u otra manera intervienen en la situación, pero lo que requeríamos particularmente era encontrarnos y poder pensar una política pública transversal que permita mirar la salud desde un lugar integral. Por eso nos juntamos aquí, por eso le pedimos particularmente ante esta necesidad de tener algunos datos específicos y cuando hablamos datos específicos hablamos de personas, de familias, la necesidad de poder articular entre los distintos estamentos del Estado, tanto municipal, provincial como nacional, poder encontrar las instituciones que están trabajando abordando la temática, poder saber qué, cómo, cuándo, qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, si escuchamos algo que tenga que ver, qué tenemos que escuchar, cómo aprendemos a escuchar, cómo aprendemos a encontrarnos con las otras instituciones y los otros espacios que trabajan en la temática. Por eso hoy convocamos a instituciones que tienen que ver con el ámbito de la educación, de la salud, de la salud mental, del deporte, de la cultura, pero particularmente entendiendo que en nosotros esto sale como una demanda de esta red interinstitucional que ustedes van conociendo en San Rafael que funciona de hace muchos años, en la cual todas estas instituciones son parte y visibilizamos las problemáticas de San Rafael en ese contexto y pensamos en colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos como instituciones y como profesionales para poder abordar las distintas temáticas. Esto no es un espacio específico de una área o de una institución, es una problemática transversal, por eso es que necesitamos entrenarnos, tener herramientas de lo deportivo, digo, en los clubes, en los espacios culturales, en los espacios educativos, en los sociales, en los comedores, en los merenderos, digo, en todos esos espacios territoriales que vamos transitando necesitamos aprender a construir un proyecto de prevención, generar políticas de cuidado, poder acompañar los distintos procesos como así también acompañar a las familias que quedan en un proceso de vulnerabilidad contundente.